El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia, a través de una resolución, ha determinado la suspensión temporal para la importación de carne vacuna proveída por la compañía paraguaya Frigorífico Concepción. La resolución entró a regir a partir del 10 de mayo y no fija una fecha para el levantamiento de la medida. Esta decisión de las autoridades rusas se debe a que el pasado 3 de mayo fue detectado un cargamento de 180.000 kilos de carnes en seis camiones frigoríficos ingresados desde el Brasil con destino a la planta industrial del frigorífico Concepción, ubicada en el primer departamento. De acuerdo a los datos de la banca matriz, a febrero de este año, Paraguay exportó carne a los distintos mercados internacionales por valor de 176 millones de dólares, siendo el mercado ruso el mayor demandante del producto paraguayo por valor de 62,7 millones de dólares. En el primer bimestre del presente año, la exportación de carne a Rusia creció 44% con relación al mismo periodo del año anterior y representa una participación del 35% sobre el total exportado. Este incremento de la demanda por parte del mercado ruso compensó en parte la caída sufrida desde el mercado chileno, que hasta el año pasado era el mayor demandante. Cabe mencionar que con la suspensión del frigorífico Concepción quedan otros 16 frigoríficos habilitados por la Federación Rusa para enviar carne a este gran mercado que cuenta actualmente con unos 150 millones de consumidores.